Hace un tiempo atrás nosotros veníamos haciendo una serie de videos los cuales eran representativos con los audífonos de la marca Coution Itch Estos audífonos son chinos y por ende mucha gente considera de que son o de mala calidad o que su durabilidad es muy mala Bueno, pues en esos videos nosotros explicamos por qué recomendamos la compra y dijimos por qué no empezar a traer nuevos audífonos de esa misma gama Bueno, en el video del día de hoy les quiero presentar uno de estos Hola videojugadores, bienvenidos a JXR Ultra Store Estos son los audífonos que les queremos enseñar el día de hoy La marca de estos audífonos es Be Excellent Pro Gaming Headset Como podemos ver aquí en la parte frontal de estos audífonos parecen mucho a los Coution Itch Pero bueno, ahorita les voy a enseñar cuáles son todas las diferencias La gama de este, en este caso, es la GM1 En este apartado de aquí vamos a ver que tiene una interfaz por conexión USB que es retroiluminado, que tiene un sistema de sonido que cubre completamente la oreja Unas almohadillas que tienen un confort alto y un controlador de volumen El cual viene incluido con los audífonos En esta cara de aquí no vamos a encontrar nada Aparte de la página web del fabricante de estos audífonos Y en la parte de aquí vamos a encontrar todas las especificaciones que estos audífonos incluyen Y en la parte de aquí tampoco vamos a encontrar nada En la parte superior vamos a encontrar la marca de los audífonos Y al destaparlos, como ya es habitual en estos audífonos Siempre lo que se va a ver únicamente es el producto Y dentro de la caja no vamos a encontrar nada más Como podemos darnos cuenta, vienen muy bien empacados Vienen bien envueltos Para evitar de que estos puedan llegarse a dañar en el transporte Con estos papeles de embalaje de burbujas Me vienen bien Y aquí adentro vamos a encontrar como tal los audífonos Vamos a centrarnos primero en el cable El tipo de cable, como podemos darnos cuenta, es un cable mallado El cual está unido completamente a la bocina de los audífonos O sea, si este cable se nos llega a dañar Por ende también se nos va a dañar los audífonos Así que tenemos que cuidarlo Pero al menos como viene mallado Estos cables mallados normalmente son complejos de que se lleguen a dañar En esta parte de aquí vamos a encontrar el ecualizador del volumen El cual si hacemos de esta forma Baja y de esta forma sube Aquí vamos a poder encontrar para poder apagar o encender el micrófono Un botón un poco duro Pero pues al menos está aquí para poderlo utilizar En esta parte de aquí seguiremos viendo el cable mallado El cual es de 2 metros de largo Y viene con esto Lo cual nos permite poderlo enrollar Para no tener el cable tan largo En caso tal de que no lo requeramos En esta parte de aquí vamos a encontrar dos conectores ¿Para qué son estos dos conectores? Este irá a nuestro dispositivo Que es un mini jack 3.5 En caso que lo vayamos a usar en una consola O en un computador Únicamente conectamos esto y listo Y en esta parte de aquí vamos a encontrar un conector USB Este USB lo vamos a conectar a una computadora O en su defecto a una consola Para que el neón O sea esta parte de aquí Se retroilumine Pero no es para nada más Ahora vamos a pasar a ver el apartado de las bocinas Como podemos darnos cuenta Viene la marca Aquí impresa en cada una de las bocinas Y en toda esta zona al conectarlo Se va a retroiluminar En este caso este es el micrófono Es un micrófono que como podemos darnos cuenta Baja y sube y queda exactamente al nivel De nuestra boca Para poder evitar algunos ruidos molestos Que normalmente se pueden llegar a generar Con este tipo de audífonos Tiene apertura como tal Y en esta parte de aquí También encontraremos que viene con la marca del fabricante En esta parte de aquí vamos a ver la parte superior La cual viene acolchada con esta almohadilla La cual nos viene muy bien para evitar algún impacto En la parte superior de nuestras cabezas Y evitar alguna fatiga Gracias a estas almohadillas viene bien Y como se pueden dar cuenta Es una muy buena almohadilla No es de mala calidad Y además que viene como en algún material Que no se va a dañar fácilmente Como normalmente suele ocurrir Cuando vienen en algún material Es tipo cuero Porque al generar aquí sudor Esto se llega a pelar en algunas ocasiones Entonces este material va a evitar de que eso ocurra En la parte de aquí vamos a ver que también Viene con el ecualizador Y lo mismo la marca del fabricante En esta zona de aquí Bueno, algún resalte tipo espejo El cual pues viene como bueno para este tipo de audífonos Este es el tipo de audífono que vamos a encontrar La bocina derecha La cual viene en este material también que es acolchado Y en esta parte de aquí adentro Vamos a ver que viene reforzado También para evitar de que la bocina se llegue a ensuciar Llegue a tener algún tipo de polvo Y así evitar el daño de esta Como podemos ver Es muy acolchada Y tiene dos niveles Este que es de color negro Y este de color rojo Para evitar que un impacto fuerte Se genere alrededor de nuestras cabezas Y podamos tener estos audífonos Puestos de manera prolongada Por un tiempo constante Lo mismo la bocina izquierda También nos va a permitir eso Como se pueden dar cuenta Son unos audífonos Bastante, bastante buenos De una muy buena calidad Para la verdad El precio que tienen estos tipos de audífonos Vamos a ver que son muy buenos Y vamos ahora a pasar a hacer las pruebas de estos Acompáñenme Para la prueba de sonido Vamos a utilizar el celular En este caso es un Android Y para la conexión Lo único que tenemos que hacer es Conectar nuestro cable mini jack En esta parte de aquí De la entrada de nuestro celular Recuerden que no todos los celulares De última generación Ahora incluyen esta entrada Así que para ello Tienen que verificar si este la incluye Luego ya que ya lo tengamos conectado Vamos a verificar De que este venga Con el volumen al máximo Como se pueden dar cuenta El volumen está al 100% Ahora entonces Vamos a pasar a mirar A ver que tal suenan Las dos bocinas Esta es la bocina derecha Y esta es la bocina izquierda Las vamos a poner En la parte de aquí Encima de la grabadora Y vamos a poner A reproducir el video Hoy vendía exclusivamente En la anterior navidad O sea en diciembre Y para enero aproximadamente Salió un nuevo modelo El cual les queremos enseñar El día de hoy Aquí hacerles un unboxing Para todos ustedes Este es el sonido máximo Que tienen los audífonos ¿El ecualizador funciona? Si Vamos a mirar a ver Como funciona el ecualizador Al pulsarlo Hola videojugadores Bienvenidos a JX Aquí lo apagamos completamente Y Edición complete Además Que también incluye Un control Como se pueden dar cuenta Podemos bajarle Completamente el volumen Y subirse Y como es el modelo Slim También viene con HDR Vamos a mirar entonces Que también llegan a quedar Estos audífonos En la cabeza Como se pueden dar cuenta Este es el ecualizado máximo Este es el tamaño máximo Que podemos tener En estos audífonos Y al ponernoslos directamente Como se pueden dar cuenta La almohadilla directamente Cubre completamente La superficie de los oídos O sea en este caso Podemos tener completamente Los oídos Aprisionados De esta forma Aquí con los audífonos Y eso nos viene muy bien Porque cuando generalmente Nosotros estamos jugando No queremos que la gente Nos esté molestando O que estemos escuchando Sonidos del exterior Entonces esto nos va a venir De maravilla Para poder escuchar Muy bien A las personas Que nos están hablando Y también a su vez Escuchar bien el juego Me quedan muy bien No me quedan apretados Como normalmente Suele ocurrir Con alguna gama De algunos audífonos Que normalmente Para las personas Que usamos lentes Nos llegan a molestar En este caso para mí No me están molestando No siento que estén Muy ajustados Al contorno De mi cara Y en la parte de aquí arriba La almohadilla Se siente espectacular En serio Parece que no tuviera Esta zona de aquí puesta Es como si no llevara nada puesto Se siente muy 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 bien Si bajamos el micrófono Como se pueden dar cuenta Queda muy lejos De nuestra boca Y como ya es normal Como les he comentado En los anteriores videos Generalmente Cuando una persona Tiene un micrófono Muy cerca a la boca Generalmente Suele generar sonidos De pop Que son esos que Suenan de esta forma Y gracias a que el micrófono Está lejos de nuestra boca Vamos a evitar eso El micrófono al ser Un poco pequeño También igual no molesta Porque no lo estoy viendo En este contorno O sea en esta periferia Que estoy viéndolos así No estoy viendo el micrófono O sea normalmente Cuando los micrófonos Son muy largos Uno suele llegar a ver El micrófono Que sale prácticamente Ahí del contorno Entonces en este caso no Al ser un micrófono Tan tan pequeño Se siente muy bien Porque no nos está molestando Vamos a mirar A ver que tal suena En 3, 2, 1 y Este es el sonido Que vamos a lograr Con el micrófono Que tiene estos audífonos Como se pueden dar cuenta Es un sonido Bastante limpio Para hacer este tipo De gama de audífonos Normalmente Para poder obtener Un micrófono Tan limpio Necesitaríamos Una gama de audífonos Entre media alta Y estos Al ser una gama Baja Por su precio Obviamente Tienen un micrófono Bastante Bastante bueno Como se pueden dar cuenta No está generando Ningún sonido sucio Que es generalmente Los ruidos de pop Que normalmente se generan Cuando uno está haciendo No está generando Ese tipo de sonidos Y como se pueden dar cuenta Al estar también Tan lejos de mi boca Se escucha muy bien O sea La persona que nos esté Escuchando al otro lado Nos va a escuchar De maravilla Otra cosa que también Les quiero comentar Es que al micrófono Al tener este nivel No va a estar generando Algún sonido Que choque Con nuestra boca Entonces por ejemplo El ruido que normalmente Generaría al hacer esto No lo está generando Por lo que está lejos Y al ser un micrófono Que está tan pequeño Que no es tan largo Como se pueden dar cuenta No está molestándonos Si lo subimos De esta forma Tendría que hablar más duro Para que pudiera escucharnos Así que también Eso se siente muy muy bien No tengo que tampoco Aumentar tanto la voz Si grito Y hablo a este nivel Obviamente El sonido del micrófono Va a aumentar Pero si hablo A mi voz normal Como se pueden dar cuenta No está generando Ningún molesto ruido Ni tampoco necesito Esforzar bastante la voz Para que el sonido Del micrófono Sea muy limpio Ahora vamos a pasar A verlo como se ven En esta zona de aquí Iluminados Acompáñenme De esta forma Vamos a verlos conectados Cuando están conectados Directamente por USB Para poder retroiluminar Este anillo Como se pueden dar cuenta Es una luz Retroiluminada Muy leve Es muy tenue Cuando nosotros Tenemos una luz prendida Pero cuando apagamos Completamente las luces Podemos ver Que resalta bastante El color rojo En los dos niveles Me gusta bastante Este tipo de audífonos Así Porque normalmente Cuando las personas Están jugando a oscuras Y tiene una luz Muy muy fuerte Llega a molestar Bastante En los lados Del cuarto Pero como se pueden dar cuenta Ahorita A luz muy muy baja Como normalmente Se jugaría Se pueden dar cuenta De que no molesta A luz muy baja Nos va a dar La capacidad De poder evitar De que nos esté Molestando En el entorno Cuando normalmente Estamos jugando A oscuras Como se pueden dar cuenta Ahorita estos audífonos Son muy muy buenos La calidad de los materiales Tampoco puedo decir Que es como lo que traen Los audífonos premium Que no sé Pueden llegar a costar 200 dólares Para arriba Para el precio Que están en el mercado Actualmente Que ahorita en Colombia Están aproximadamente Como unos 15 dólares Al dólar del día de hoy Son materiales aceptables No son los más premium Pero pues tampoco Son los más malos Si nosotros Tenemos un debido cuidado Si los estamos Limpiando constantemente Y tampoco Les estamos abriendo El compás De una manera Muy excesiva Y muchas veces En el día Vamos a poder Disfrutar muchísimo Estos audífonos Sin que se nos vayan A dañar Para las personas Que normalmente Me preguntan Si estos audífonos Los podemos abrir A un compás muy alto Como se pueden dar cuenta Si se pueden abrir Un compás muy grande Normalmente la gente No tiene una cabeza Tampoco Que prácticamente Tiene que abrirlos Para lograr Ponérselos No En este caso Son audífonos Que podemos abrir Bien Sin ningún problema Y podemos ajustarlo A nuestras cabezas Me preguntarán ¿Recomendarías Este tipo de audífonos Para mí? ¿Son compatibles Con lo que yo quiero? Bueno Son compatibles Con los sistemas Playstation 4 Xbox One Nintendo Switch Celulares Y computador Con cualquiera De estos dispositivos Vamos a poder utilizar Tanto el micrófono Como el sonido De los audífonos Y evitar De que se reproduzca Algún sonido En el televisor ¿Son recomendados? Claro que sí Son audífonos Muy recomendados ¿Por qué? Porque son audífonos Primero Muy económicos Para la gama Que tiene Tiene muy buenas Especificaciones En el micrófono Y en el sonido Como se pudieron dar cuenta Y además Sus materiales Son muy buenos Las almohadillas Acolchonadas Tanto en las bocinas Como en la parte superior Y el material En plástico También Si lo cuidamos Recuerden Nos van a durar Bastante Muchísimas gracias A todas las personas Que llegaron Hasta este punto Del video Y recuerden Allá abajo En la parte de la descripción Van a encontrar Otro tipo de videos De otros audífonos De la marca Cotion Itch Que también Son muy 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 Buscados A nivel aquí En Colombia Si desean Y están buscando Algunos audífonos Buenos Pueden ver Todos estos videos Para que tengan Alguna idea De que tan buenos son Para que no tengan Que gastar primero Un gran presupuesto Y obtengan Un excelente Artículo Para los videojugadores Muchísimas gracias A todos Y nos veremos En un próximo video Hasta luego Videojugadores Gracias Muchísimas gracias Por llegar hasta este punto En el video Y recuerda Aquí puedes suscribirte Y aquí a continuación Te van a aparecer Dos videos Que seguramente Serán de tu agrado Así que no olvides Seguirnos Muchísimas gracias A todos Y nos veremos En un próximo video